Hola que tal, bienvenidas un día más, hoy os traigo una suscripción, vamos a hablar de Beatsbox, es una suscripción al mes, pagas 10 euros y algo, os dejaré el link abajo por si queréis suscribiros y todos los meses os vienen 5 muestras en un tamaño considerable y pues con un tamaño real de uno de los productos, bueno la de este mes es una cajita así super mona con colores primaverales y pone me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas, la vecina rubia, siempre todos los meses viene con una cajita muy bonita con colores diferentes y esto sería lo que es la suscripción, viene uno de los papelitos donde te dice todo lo que viene y para que sirve y esta sería la cajita, os voy a enseñar de uno a uno, me viene un esmalte de uñas de color rojo que es Mo Barcelona también me viene un acondicionador sin aclarado una muestrecita con un tamaño considerable tiene tiene, 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 no tiene nada si, 30 mililitros está muy bien porque nos puede dar pues dependiendo de la cantidad de pelo yo como veis pues lo puedo gastar más de una vez si tienes el pelo muy largo pues menos entonces este voy a mirar para que sirve y es el Jean Cloud Oliver Professional acondicionador capilar bifásico sin aclarado su precio real de tamaño real son 9,90€ el producto que tu melena estaba esperando un acondicionador bifásico instantáneo que te ayuda a peinar tu cabello al momento gracias a su fórmula con proteínas de queratina nutre e hidrata el cabello lo mejor tiene filtro solar por lo que tu melena estará protegida al sol y es importante agitar el envase y mezclar ambas fases y aplicar sobre el cabello limpio y húmedo después peina tu melena como haces habitualmente y no necesita aclarado está perfecto después nos viene esta de 50 mililitros que nos pone cáscara de nuez para esfoliar de forma natural la piel aceite de almendra dulce para rejuvenecer la piel además de extractos de flores de naranja y jazmín que otorgan una fragancia floral sublime este es su precio real es de 7,90€ tienes en tus manos el último lanzamiento un exfoliante con partículas de cáscara de nuez que eliminan las células muertas y deja tu piel suave y sedosa además contiene aceite de almendra dulce para mantener hidratada y con extracto de naranja y jazmín su aroma te encantará vamos a ver viene sellado vamos a quitarle la verdad es que huele muy muy bien y el tamaño es bastante considerable no sé si este es tamaño real porque a veces ay mira que bonito es transparente no sé si lo veis y tiene pues sus partículas granuladas para exfoliar la piel y huele súper bien hace jabón lo probaremos esto es muy bueno también pues exfolias la piel y después te pones tu hidratante y la verdad que la piel lo absorbe mucho mejor después me viene una de estas no sé si llamarlo coletero lo voy a abrir para que lo veáis ay mira vienen tres vienen tres yo pensaba que era uno enrollado vienen tres para recoger el pelo yo como no me haga dos kikis aquí vamos a probarlo vamos a ponerle gracia al asunto vale uy uno aquí a ver si sujeta bien y el otro aquí oye chicas aprieta que da gusto ahora estoy monísima de la muerte bueno pues esto es lo que he dicho valen seis seis pavos tres gomitas de estas no me ha que viene en la suscripción porque yo gastarme seis euros en estas gomitas antes me las compro en el chino pero bueno gomas invisibles para el cabello queremos llenar tu pelazo de brilli brilli esto va para ti amiga tú sabes de quién estoy hablando brilli brilli mirando como se merece en tu bliss box de junio encontrarás tres gomas espiritual ah no espiritual no espiral espiral vale que recogerán tu cabello con firmeza sin dejar marcas o daños en tu melena no no coger con fuerza coge porque creo que me está sacando vamos pero y lo mona que estoy bueno seguimos nos vienen dos mascarillas faciales con vitamina C y ácido hialurónico nos traen dos vale y estas os leo vienen en una cajita vienen en una cajita como esta vale y su precio es de 13 euros con 20 con el poder de la vitamina C y el ácido hialurónico con toda la confianza de laboratorios Genove esta mascarilla peel off unifica el tono de la piel reduce las manchas y minimiza las arrugas de expresión y aporta luminosidad y elasticidad como usarlas aplica el producto sobre el rostro una capa fina no hay alicatao no fino fino filipino y deja actuar unos 20 minutos retira la película que se abra que se abra formado y termina para eliminar todos los residuos con agua fresca y si el agua fresca en invierno vamos eso te quita no las arrugas te quita casi todo pero bueno y por último en la cajita nos viene esto que no se que es wow es un gel para cejas con color espérate que no tengo uñas porque me las he quitado tenía las acrílicas y me las he pintado de rosita bueno este creo que también es un tamaño real estoy peleándome con el plástico y esto es el gel vale fill time y esto es el pupillón para ahora mismo no tengo espejo y ya no se si me estoy haciendo la ceja o me estoy haciendo a saber lo que me estoy pintando bueno lo probaremos es un color marroncito no más bien marrón es grisáceo no sabéis llegar a verlo su precio es de 10 euros y consigue una ceja definida y tupidas gracias a este gel para cejas con color de beauty en un solo paso rellena los pequeños huecos y fija el pelito de la ceja para un estilo natural y definido vamos para que si viene un huracán no te mueva ni un pelito de la ceja pues nada es todo lo que traía en la cajita uy y una poja si os gusta esta clase de vídeos por favor darme me gusta y así lo pondremos como rutina mensual vale aparte de los miércoles el vídeo que yo suelo subir si queréis un día fuera de el día oficial hacemos las suscripciones por favor dejádmelo en los comentarios o darme el like si queréis estos tipos de vídeos yo todos los meses mona de la vida os enseño la suscripción os dejaré abajo el enlace para que queréis si queréis suscribiros y si queréis pues con lo del tema de el life glam que son los las barritas labiales o sea los liquid lipstick que viene también mensual vienen tres diferentes lo que este mes no me gustaban los tonos porque en este también te dicen lo que va a salir y en el otro también te enseñan por facebook o un email en el correo te mandan que tonos van a salir si tú quieres lo coges si no votas un mes no tiene permanencia en el momento que tú no quieras recibir más la cajita pones que no quieres ninguna más y no te la mandan son 10 euros con 80 y ya sabes todos los meses te vienen 5 muestras considerables no las típicas muestrecitas que nos dan en Drunica mejor no te dan ni para ni para probarla y en una ocasión no puedes saber el producto si funciona o no en estos te dan la ocasión de poder probarlos y y si te gusta pues comprar en la página porque hay aplicación también para los móviles tanto sea Android como IOS y podéis comprar el tamaño real bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y que os hayáis reído un poquito con la gracia de mis piernas eso sí aprieta o sea pero 6 pagos no me gasto yo con esto adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!